bueno estamos con un nuevo juego de pokemon monster saga pokemon o pokemon taken así que vamos a entrar consulte por alguien un suscriptor que tiene que ya también comenzó a jugar así que le pregunté que el servidor estaba así que me voy por las dudas algo se que está en 7 quieren venir también yo no sé acá estamos recién comienza así que todo 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 ese charizard y el ninja y el gafal que el mundo bueno Voy a asegurarme Está bailando Ah, carnic Mucho que le doy Ay, ¿por qué siempre? Voy a poner esto arriba No me deja Voy a Voy a poner así como está Lucho, plá No puedo poner play Están De testigos los que estén mirando el video Que después no puedo cambiarlo Me pasó que en el Paint Dex quería poner Lucho 27 me parece que es No me acuerdo bien Y me pasó así como ahí Y me puso Lugo Lugo Garcés Ahí está Bu, Eno Acá voy a poner ProSync Ah, pensé que te daban Ah, hay que seguir los pasos Bu, Fue un profesor Buc Bueno Que va llamando el profesor Buc Ah, Pikachu Que bello Pikachu Uy, apreté Bueno, ahí se volví Ah, bienvenido A Pueblo Tilda Town de Ciudad Paleta Bueno, pero ahí sería Pueblo Paleta Soy el profesor Samor Oak ¿Quién se especializa en pokémones? ¿Quién se puede llamar el profesor Oak? Algo entiendo en inglés ¿Qué es por eso? Uh, Fue un profesor Muy cool Todos los chicos viven con los pokémones Y viven en armonía Con la humanidad Ay Perdón por esa alarma Bueno, que los pokémones viven en armonía con No, las criaturas son ¿Qué es por eso? Ah, hay que aceptar eso 180 de experiencia ¿Qué es por eso? Bueno, me regalaron un Pikachu ¿Qué es por eso? ¿Qué es por eso? ¿Qué es por eso? ¿Qué es por eso? Ah, porque pensé que era Gali Gracias. Energía más bueno, menú, Pokémon, me dieron un picho para envolver, para evolucionar, digo. Ahá, bueno que se ve. Salud, voy a la ciudad, voy a traer a un polvo, voy a traer a un polvo. Pokémon. Tengo que luchar con un Pokémon salvaje. Otra vez, perdón. Fight. No, 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 no. No, 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 no. Audito. Cosa, Camila. Sí, no, no, no. Oh, mi acusación. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Si soy un entrenador Oh, I'm Harry The nerd Oh, tutorial Oh, tutorial Genial By the way Teacher Menu Pokémon Bot Ah, para ponerlo como acompañante Va, como equipo Catch Ah, este igual es... Así como Pet Dex Acá arriba Por tu primera recarga Yo en este juego no voy a poner nada Toda mi plata a Pet Dex Pokémon Upgrade Ah, es como... Ah, es como la fusión Pokémon le das para que sea más fuerte Usted Pregunta una preocupación ¿Cuál es tu memoria perdida? Si, tengo amnesia Pero tú A ver Si yo he hop To make it Come out Gracias Gracias Ahora me va a acompañar al Pokémon Gracias A ver Pokémon Ah, prende un ataque Ok Ah, nivel Ah, se va nivelando también Va subiendo Ok Ah Vas liberando los ataques Cada vez seguramente son más poderosos Y acá abajo lo vas poniendo el que vos querés que te Parece bueno Podré elegir qué ataque querés que tenga Super eso No me había visto en otro No me había visto en otro Fight No, que me dice que es el Battle Blue Ah, tengo que pelear con este Con este Con este Gary acá No No El Battle Blue No 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 Ah, tenía que poner el auto así Ah, puedo escapar también Wow Puta impurecida 8000 de imputecido Por 10 Etorchik, pobre Etorchik Victory Bueno, ya está Gracias por tu recompensa, maldito porro Tu chupla Será raro eso Y por todo te han Qué bueno 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 Es muy simple Cuando te enfrento a otro entrenador Tiene que recordar una cosa No No Ah, esto lo va a ir desbloqueando Tengo que reclamar Tengo que reclamar con estos pequeños Tengo que reclamar con estos pequeños Tengo que reclamar con estos pequeños Va, mi terminal es malo, pero este es super. Una guerra de un fascino va a quedar la cara de acá. Ahí está. Pobre pico. ¿Qué era esto un huevo? No me acuerdo. Radicate. No, Radicate. Ahí está. Bueno, ya está. Oh, hay varias cosas. Ok. Ay, por favor. Perdón por eso. Ah, esta es la que me dieron recién. ¿Qué hace con Pikachu? Ah, después no hay siete más. Estoy listo. Vamos a pegar. Oh. Oh, maldita rata. Oh. Oh. Rata que tiene. Oh. 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 Fuerte. Oh. 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 Eso. acá ahora tengo dos ataques ah no pero acá también tengo 8 milio ahora dijo este aca ok esta bloqueado este igual tengo change aca bueno y ahora ah me liberaron bueno voy a ver todo lo que está acá arriba evento blushing oh un lucario 10,2,3 oh garchup tiraniter ah me da un nombre wow así debería ser pekdex me dan los shards los shards por ejemplo acá de articuna genial así puedes desbloquear más cosas rápidas esto sería día 1 ok que más amigos no tengo amigos sos un maldito nerd que otro tiene amigos no sé que tiene el nerd pero bueno algunos nerds tienen amigos reclamar recarga a ver que dan acá recarga ah diamantes es igual rogar lo misterioso anda por 90 centavo de dólar lo tienes ah bueno no sé que hay que hacer bueno ahora me fijaré esas cosas pero creo que no hay nada más para ver bueno acá al menú esto que me estaba llamando la atención de hoy ah las tiradas free ah igual que pekdex ok free pero con un super gráfico mejorado bueno 2800 te pide es como ay como el que tenemos en el pekdex me gustan más los gráficos de esto están como más más super ajá como la ropa de ahí tengo otra misión ok una gorra una gorra visera no sé cómo le dirán ustedes menú ok ah tengo un pikachu con gorra ah pero ahora parece la gorra tengo un pasador que esté así de acá No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bye, 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 chavisar. No vamos, no. Bueno, a War Turtle lo voy a poner, no, lo voy a dejar ahí nomás. ¡Gracias! 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 ¡Ay, no sé! Creo que... ...que abrir ese... ¡Uy! Me estoy pasando el tiempo... Voy a cortar y voy a seguir... Porque Me ha gustado el juego No sé cuántos pesos tengo para guardar Bueno, voy cortando Un saludo y nos vemos en un segundo más